hola qué tal muy buenos días les saludo desde la parroquia san juan bosco juan díaz covarrubia municipio de huayapan dio campo veracruz bendecido días hoy es domingo y el domingo es el día del señor bien que cristo ha vencido a la muerte nos ha hecho partícipe de esta vida y la vida de dios la vida divina pues les saludo con mucho cariño para que todos ustedes se empiecen a conectar allá alejandro méndez gamboa profesor alejandro méndez gamboa profesor pale le saludo en ángel r cabada quiero saludar también a la gente bonita que se está sintonizando a la familia de don rodolfo alcántara y familia a la familia alcántara palayo alcántara flores alcántara garcía la familia de mi hermano reyes anota con mucho cariño los saludo desde cristo jesús abrazo y bendiciones nos unimos en unos momentos más en la acción de gracias por el cumpleaños de monserrat ravelo contrera por la sanación espiritual de liset y su esposo en catemaco veracruz la acción de gracias por esteban méndez hernández un año más de vida abrazo y bendiciones por esteban méndez hernández ojalá y nos digan dónde nos están escuchando quién eres y cuál es tu intención pido por el alma de agripina cruz castillo francisco contreras pelayo teresa castillo raúl pérez o caña laura su jiménez cuau temo juan por carlos román de guadalupe estrada gonzález bar bernardo estrada gonzález jorge alberto garcía también pido por la salud de rocío román solano la eucaristía es fuente y cumbre de nuestra vida en la iglesia porque aquí está el manantial de la vida en la eucaristía cristo mismo se hace presente y bendecido que muchos de ustedes aman la eucaristía el diablo le tiene miedo a la eucaristía porque ahí está cristo vivo dios creador del cielo y de la tierra el hijo del verdadero dios por quien se vive pues saludo a todos ustedes en unos momentos más nos vamos a enlazar con radio romance 103.3 fm 630 am la voz amiga del papaluapan un saludo muy afectuoso en unos momentos nos enlazaremos con nuestro hermano hugo allí en cabina también me uno en la acción de gracias por todos los que están conectados juan bernal bernal roberto gallardo maricela temix ofelia garcía por la familia garcía regueira por gos con román ascanio regueira por la salud de todos los enfermos de kobe si es cierto varios hermanos catequistas ministros han caído en nuestras iglesias se ha sentido muy fuerte este golpe por el padre josué góngora por el padre santo sabonza saludos allá a la hermana parroquia de santa rosa de lima y un abrazo muy bonito a todas las rositas que hoy es su día de su santo santa rosa de lima que estamos celebrando en el santoral de nuestra iglesia católica me uno en oración en unos momentos más por carlos ardulfo méndez aguirre y familia por locutor que está en cabina hugo cruz jiménez con mucho cariño le mandamos muchísimos abrazos bendiciones pido por las ánimas del purgatorio por la familia blas sánchez por la familia durán delgado por el eterno descanso de isabel palafox cortés siete años de haber fallecido por la familia samar herrera por la familia herrera reyes por todos los enfermos que se unen en oración y nos piden que oremos por su salud por la familia rojas mauricio por la familia rojas machucho por la familia roja fortuna por la familia mauricio ramírez por la familia bernal conde a propósito muchas personas quieren participar de la misa pero según la nota informativa estamos todavía en semáforo amarillo vamos a esperar unos días más también nos unimos en oración por la señora teresa rodríguez cadenas la familia santiago rodríguez a propósito de santiago allá en santiago sochiapan me parece ser que es municipio de playa vicente veracruz un grupo de hermanos nuestros católicos han tomado la iniciativa de conectar el teléfono a un altavoz un parlante de la comunidad y los hermanitos que viven cerca pues escuchan la misa la transmisión en vivo en santiago sochiapan muchísimas bendiciones a todos los amigos difusores de arn multimedios a todos los que están haciendo viral esta transmisión y está llegando a cientos de hogares bendiciones bendiciones para todos ustedes hermanos y hermanas pido por el eterno descanso de leopoldo rodríguez cadena también nos unimos en este domingo por la familia casarín peralta gracias la familia casarín peralta por la familia peralta aguilar por la salud de verónica peralta aguilar por el eterno descanso de mi amiguísima marisabel aguilar que dios la tenga en el servicio de su altar mayor allá en el cielo por criofas peralta silva por francisco matilde matey vázquez francisco y jorge peralta aguilar que dios tenga en su santa gloria a andrés peralta aguilar que así sea pues resulta que en este domingo de 22 del tiempo ordinario el salmista expresan dios mío ten compasión de mí pues sin cesar te invoco imagínense hermanitos que dios si responde y dios está vivo así como lo hizo el sal el salmista dios mío dios mío te invoco ten piedad de mí pues sin cesar te busco este es el camino del hombre de dios este es el camino del cristiano buscar adiós invocar su nombre porque el nombre de jesús tiene poder el nombre de jesús es salvación el salva bueno pues me están indicando que ya estamos en unos minutos más al aire por ahí saludo con mucho cariño a mi hermano que hubo que está en cabina saludamos desde juan díaz covarrubia y vamos a dar inicio a la eucaristía con este cantito preparado para todos ustedes juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del señor pues un saludo afectuoso a nuestro hermano alejandro gamboa que está allá en ángeles recabada a los hermanos de santiago sochiapan que nos escuchan en su altavoz en su parlante pues muchas bendiciones a la familia urieta muñoz a la familia de andrea urieta muñoz marlene y rosalía urieta muñoz a la familia de enriqueta gutiérrez urieta la familia rivero la mezcua la familia rivero gutiérrez bendiciones bienvenidos hermanos y hermanas estamos a unos minutos de las once de la mañana celebrando la eucaristía en este domingo hoy es domingo y el domingo es el día del señor bien que cristo ha vencido la muerte y con su muerte nos da vida eterna iniciamos con la llave del cielo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el dios de la esperanza y la vida esté con todos ustedes y con su espíritu pues en este domingo que hermoso domingo día lleno de luz de sol radiante bendecido vamos a pedirle perdón a dios por todos nuestros pecados nadie está exento del pecado no somos pecadores somos hijos de dios pero el pecado el pecado nos atrapa y nos seduce no hay que estar atrapado en el pecado por eso arrepentidos nos atrevemos a decir yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mis grandes culpas por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios y perdona dios si te escucha y dios nos ve con ojos de ternura así seamos los pecadores empedernidos dios quiere que nos convirtamos a él él es el camino y de la misericordia de nosotros perdón en nuestros pecados y nos conceda la vida eterna amén señor 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 Cristo te empieda, Cristo te empieda, Señor te empieda, Señor te empieda. Señor te empieda, Señor te empieda, Señor te empieda. Alcántara Flores, Alcántara García y también a mi hermanito Emmanuel Reyes y su esposa, la familia Notam, que Dios me los cuide y los tenga con muchas bendiciones. Bueno pues, en este domingo celebramos la victoria de Cristo y podemos no estar alegres si Cristo está con nosotros, ha derrotado a la muerte y por eso celebramos su gloria, su poder, su honor. A Él el poder, el honor y la gloria, porque Cristo ha resucitado. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Señor te alabamos, Señor te bendecimos. Todos te adoramos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Gloria a Dios en el cielo. Tu eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tu eres el santo, tu solo el altísimo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. La gloria de Dios en lo alto de los cielos, y en la gloria de Dios en lo alto de los cielos, y en la gloria de Dios. Pedicina Herbolaria, que está rescatando a cientos de pacientes COVID. Pido por la familia de Andrade Caporal, Aranda Cabral, Rodríguez Aranda. También por la familia Vidal Chapol, Vidal Cagal, Chapol Mazaban. Por José Cano Pucheta, hermanito allá en Indiana, en Estados Unidos nos sintonizan, nos escuchan. Quiero que sepas que Dios te ama mucho, y Dios te bendice, y vas a salir pronto tú, tu hermano y tu familia, van a salir pronto de esta enfermedad. Esta enfermedad no es para que los acabe, es para mayor gloria de Dios. También por Manuel Cano Pólito, por María Esther Abraham, Carmen Cano Pólito, Francisco Chacha Velasco, Francisco Chacha Cano, y Juan Cano Pucheta, que nos escuchan domingo a domingo. También por las redes sociales, por Marisol Martínez, pide por todos los hermanos enfermos de la laguna. Por María Elena Ríos, nos saluda desde Coatzacoalcos, muchas gracias. María Elena Allén, Coatzacoalcos, por Leti de Ortiz, por Rodolfo de Jesús Ortín Baxin, Rosa Ixtepan Toto, por un año más de vida. Por María Isabel Kovic, pide por todas las familias de Juan Díaz Covarrubia. María Isabel, gracias por tu puesto de combate en tu oración, te tengo presente en mis oraciones, por todo Juan Díaz Covarrubia, que desea misa. También por los hermanos de Guayapan de Ocampo, por así el contrario, pide a la acción de gracias de Primitivo y Domingo Velasco. Karen Laguna, pide por las familias Aguirre Martínez, Martínez Jiménez, Aguirre Vásquez, de la laguna de Santiago Xochia, por el Padre José Ángel, para que Dios los bendiga y le dé mucha fuerza para seguir evangelizando. Oremos, une tu oración a nuestra oración. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Padre bueno, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti, tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti, tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti, tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Señor, pues mejor es tu amor que la existencia, siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti, tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. Señor, de lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti, tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti, tiene sed de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a su discípulo, el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si pierde su vida y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, estoy transmitiendo en vivo desde la parroquia de Juan Díaz Covarrubia, San Juan Bosco, la parroquia de San Juan Bosco, comunidad de Juan Díaz Covarrubia, Huellapan de Ocampo. Con mucho cariño estamos saludando a todos. Mira, por ahí me da mucho gusto que mi hermana, mi única hermana Nélida Reyes Natividad, está presente en esta transmisión. Bendiciones, hermanita, que Dios te cuide mucho en tu trabajo muy delicado. También pido por la familia Matus Paredes, por la familia Matus Hernández, por Cristina Prisiliano, que está en cirugía. Cristinita, que Dios guíe las manos de los médicos que van a intervenir quirúrgicamente en tu cirugía, que Dios te cuide y te recupere pronto. Por el eterno descanso de María Victoria Paredes, siete meses de haber fallecido. Bueno, pues ahí está, ahí está la nota. En la cruz está la vida y el consuelo, y en ella sola es el camino para llegar al cielo, afirmaba Santa Teresa de Jesús. Y, ¿cuál es el marco del contexto histórico que pinta Veracruz, que pinta México? Bueno, parece ser, parece ser que estamos en semáforo amarillo. La nota destacada de la semana dice, sabemos que México y el mundo enfrenta uno de los peores y panoramas muy difíciles de la historia por la pandemia COVID-19. La Conferencia Episcopal Mexicana, en la Pastoral Social, Cáritas Mexicana, tiene el compromiso empresarial de ayudar a nuestros trabajadores, nuestros obreros. Por eso, ha lanzado un programa, Familia Sin Hambre. Queremos llevar esperanza a todas las personas que, por los efectos de la crisis económica y laboral, viven en angustia diaria, afirma la Conferencia Episcopal Mexicana, y han lanzado la plataforma www.yokierotrabajar.com.mx, yo quiero trabajar.mx, perdón, ahí está, lanza la Conferencia Episcopal Mexicana. Pues ahí están los que necesiten una chambita, un trabajo para salir de apuro, pues conéctense a la plataforma www.yokierotrabajar.com.mx. Nos encontramos con otra nota destacada. Norma de etiquetado para alimentos y bebidas procesadas, entra en vigor para el mes de octubre. Qué bueno que ahora las autoridades de salud se han puesto las pilas para velar por la salud de los mexicanos. Imagínense que en Chiapas una bebida de cola es la que está provocando cientos de enfermedades, entre ellas la famosa diabetes. Es más saludable tomar una jarra de agua con limón que una botella de tres litros de cola. Qué bueno que van a regular estas bebidas. La norma oficial mexicana NOM-051, que modifica y hace más estricto el etiquetado de los alimentos procesados y las bebidas no alcohólicas preenvasadas, entrarán en vigor el próximo 1 de octubre. Luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se establecerán progresivamente en tres fases distintas. Bendición por esta iniciativa. Por otra parte, tenemos que el semáforo en Veracruz es semáforo amarillo. Esto no significa que no hay contagio. Eso no significa que ya podemos quitarnos el cubrebocas. Seamos responsables, veracruzanos responsables. Aún necesitamos continuar con el cubrebocas. Hagan caso a estas medidas de precaución. El encuentro con los obispos se llevará desde 31 de agosto al 3 de septiembre y estarán combinados en momentos únicamente los obispos y después intervendrán sacerdotes y fieles. El objetivo principal es centrar la programación del Proyecto Global Pastoral 2031 hasta el 2033. Desde la realidad más actual y los desafíos presentes y futuros provocados por la pandemia del COVID-19 en México. Así lo afirmó la Conferencia Episcopal Mexicana. La otra noticia destacada, 5G, no sé hasta dónde es saludable y hasta dónde es peligroso, pero al gobierno le interesa la lana y dice que dejará de ganancia 730 mil millones de dólares para México para este año y programado hasta el 2035 el 5G. Pues ahí está la noticia, usted haga análisis. No sabemos hasta dónde es saludable esta radiación telefónica que va a provocar el 5G. Debemos estar atentos, pendientes de lo que suceda. Saludos a los que han visitado nuestra plataforma triple W ARN Multimedios, a todos los que están enganchados en la frecuencia bonita de Radio Romance 103.3, a la voz amiga de Papaluapan 630 AM, a mi hermano Hugo que está en cabina, bendiciones hermano, al gerente de esta radiodifusora, al señor Carlos Arnulfo Aguirre, bendiciones don Carlos que está siguiendo esta transmisión, a los seguidores del Facebook que ya se están anotando las intenciones, con mucho gusto lo voy pasando, por favor suscríbase al canal YouTube. Iniciamos con esta breve reflexión. Primera lectura. El anuncio de Jeremías. La vocación no es profesión, pero la profesión puede ser vocación. Resulta que Jeremías, el profeta del consuelo, el profeta de la corrección para el pueblo, Dios lo envió. La vocación de ser profeta es hablar de parte de Dios, y Dios lo envió para corregir al pueblo que lo estaba desobedeciendo, y se apartaba del camino. Por eso Jeremías decía, soy el oprobio del pueblo, me ven mal porque hablo lo que, y digo lo que no quiero, y digo lo que Dios quiere. Esa es la vocación de ser profeta. Pero lo bonito y lo hermoso es la confesión de Jeremías. La palabra seducir. Me sedujo el Señor y me dejé seducir. En hebreo lo pronuncian así como patá, patá, seducir, y me dejé seducir. Es decir, Dios me vio y me dejé ver. Y ahora gozo, salto, expreso, grito de júbilo, porque es el Señor en mí, no yo en Él. Es Dios en mí y me hace hacer lo que Él quiere que yo haga. Por eso la confesión de Jeremías es tan precioso, porque es una vocación de vivir, de gozar, de transmitir, de palpar, de percibir, de crear lo que Dios quiere en mí. Y esta experiencia de Jeremías nos lleva a un discernimiento cristiano en la segunda lectura. ¿En qué consiste el culto? ¿En una visión moralista de ir y ver al prójimo de lo que hace bueno o de lo que hace malo? No tiene sentido. Una visión moralista, esa señora está mal, trae el vestido corto, trae la blusa abierta. Es una visión meramente moralista. En este mundo, nadie es perfecto. En esta realidad, todos cometemos errores, pero tenemos derecho a caminar, a seguir adelante, a levantarnos. El discernimiento cristiano nos lleva a una práctica de ser lo que somos, discípulos de Jesús, seguidor de Dios, practicante del amor divino en medio de la fragilidad humana. Como San Pablo habla del término misericordia de Dios. Por la infinita misericordia de Dios, todos estamos presentes en esta Eucaristía hoy y Dios nos permite corregir nuestros errores. Se trata de construir mi vida más humana para llegar a ser más cristiano. Que padre, porque lo cristiano supone lo humano y lo humano se engrandece en lo cristiano. Uno va seguido del otro. Hoy, en esta práctica cristiana, San Pablo nos invita a descubrir nuestra vida para dar un culto a Dios real. Real. Practicar lo que creo. Practicar lo que creo. Ni yo soy perfecto, pero si yo practico lo que creo y lo que está haciendo Jesús en mí, entonces podremos cambiar nuestra vida. Miren, si papá te regaña, tú no vas a cambiar. Si tu pareja te regaña y te reclama, tú no vas a cambiar. Pero si tú escuchas la palabra de Dios, la entiendes y por amor a Dios deseas cambiar, ya está el cambio en tu corazón. Ya está el cambio en tu corazón. Y aunque seas el peor fumador, el peor alcohólico, el peor adúltero, la peor persona, sí puedes cambiar. Creemos en la misericordia de Dios. La práxis, el culto está en la práctica, no en la idea de la moral. La moral nos va guiando por lo bueno, para dejar lo malo. Pero la práxis que San Pablo hoy nos inculca, es el camino único para el cielo. Y paso al evangelio, experiencia liberadora, experiencia liberadora. El evangelio es una palabra de buena noticia para liberarnos de nuestros miedos, ideas que nos acaban, que nos destruyen. Sentimientos frustrados, amargados, acciones y gestos de violencia. El evangelio es Cristo mismo. Y vino para liberar al hombre, para que tú seas muy feliz. Para que tengas paz en tu corazón. Para que tu vida no dependa del otro. Ay padre, no estoy feliz. Pues nunca vas a ser feliz, porque la felicidad no depende del otro. Depende de mi corazón, de mi decisión, de que yo me abrace de Cristo. Empecé con el título de la reflexión. En la cruz está la vida y el consuelo. Y en ella sola es el camino para el cielo. Decía Santa Teresa de Jesús. En la cruz está la vida y el consuelo. Y en ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor del cielo y la tierra. Y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males de tierra en este suelo. Y en ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa a su querido, que es una palma preciosa. Donde ha subido y su fruto la ha sabido a Dios del cielo. Y ella sola es el camino para el cielo. Es una oliva preciosa. La santa cruz que en su aceite nos junta y nos da luz. Alma mía toma la cruz con gran consuelo. Y ella sola es el camino para el cielo. Es la cruz el árbol verde y deseado. De la esposa que a su sombra se ha sentado para gozar de su amado. El rey del cielo. Y ella sola es el camino para el cielo. El alma que a Dios está toda rendida. Y muy de veras del mundo desacida. La cruz le es árbol de vida y de consuelo. Y un camino deleitoso para el cielo. Después que se supo en cruz el Salvador. Y en la cruz está la gloria y el honor. Y en el padecer dolor, vida y consuelo. Y es el camino más seguro para el cielo. Qué hermosura de palabras escritas por Santa Teresa de Jesús. ¿Qué más puedo decir? Cristo está en la cruz. Cristo no vino a quitar el dolor del hombre. Cristo no vino a quitar el sufrimiento. Cristo vino a darle sentido a mi dolor, a mi cansancio, a mi sufrimiento. A tu enfermedad. Desde la cruz. El discípulo de Jesús. Abraza al Maestro en la cruz. Y camina con él. Para resucitar. Y vivir como resucitado. Y vivir como resucitado. Es en las buenas y en las malas. Siempre adelante con la cruz del Señor. El terrible dolor del hombre. Es conquistar este mundo. Y de conquistador. Se convierte en conquistado. Porque vive atrapado. Por lo que ha acumulado. Qué terrible es el dolor del hombre. Cuando no vive con el sentido de la cruz. Cuando cree. Que todo es. Dinero. Y el placer por el placer. Y el tener por el tener. Cuando la verdad. Y la felicidad. Es el camino de la cruz. Con este termino. Esta breve reflexión. Espero y te sirva. Camina. Camina. Sigue caminando. Y cuando caminar ya no puedas. Arrastrate. Pero no sueltes tu cruz. Porque Cristo. Desde la cruz. Te salva. Te ama. Te perdona. Porque eres. Su hijito muy amado. Que así sea. Así sea. Pues hay muchas intenciones. Bendito Dios. Bendito Dios. Muchas intenciones. En este domingo. Pues voy a dar la lectura. Lo más pronto posible. Por Marisol Martínez Jiménez. Por todos los hermanos enfermos de la laguna. Claro. Un momentito también. Por María Elena. Ríos. Que saluda desde Coatzacoalcos. Por Leti Ortiz. Rodolfo de Jesús Ortiz. Por María Isabel Covix. También. Por Primitivo y Domingo Velascos. Por toda la gente bonita que nos escucha allá en la laguna. Aguirre Martínez. Martínez Jiménez. Aguirre Vázquez. Por el padre José Ángel. Que allá nos escucha. Saludos a la familia García Torres de Oluta. Bendiciones a Oluta Veracruz. Por María Elena Ríos. Pide por el fin de esta pandemia. Nos unimos a esta intención. Por Luna. Cárdenas González. Por la familia Fuentes Cárdenas. Gracias por pedir por un servidor. Por Erika Fonseca. Los saludos desde Cihuapan. Erika. Dios te bendiga. Por Lorena Gómez. La acción de gracias de Jesús Daniel Gómez. Por un año más de vida. Jesús Daniel. Bendiciones. Nos debes el pastel o el mole. Nos escuchan desde Chinameca y Texistepec. Pueblo bendito. Dios te bendiga. Texistepec. Por Marisol Martínez. Pide por todos los sacerdotes y seminaristas. Por cierto. Saludo al padre Domingo Hipólito. Hoy reciben a los jóvenes en el seminario. Seguimos pidiendo. Seguimos orando por Marisol Martínez Jiménez. Menciona que en la laguna. Escucha el altavoz. Pertenece a la parroquia de Santiago Apóstol. En Santiago Sochiapan. Gracias. Lucecita de amor. Pide por Teodoro Damián Antonio. Por Francisca Temix Chigo. Pide por la salud de su hija. Francisca Seba Temix. Por Carlitos Hernández. Pide por su madre. Alejandra Sixtega. Y su padre Juan Hernández. Leti Ortiz. Pide por todos los sacerdotes. Por el padre Ramiro Baxin Estepa. Que trabaja con los migrantes. Un arduo trabajo. Marcia Pelayo. Da signos de resurrección. Bendición. Allá en Guayapan de Ocampo. Antonia Castillo Flores. Por Laura Martínez. Pide por la salud de Margarita Caldelas. También pedimos por Sergio. Que nos salude de San Andrés Tuxla. Claro. Sergio. Bendiciones. Pide por la familia Santos Toto. Por Sergio Santos Díaz. Ricardo Fararón y Cetina. Enriqueta Cervantes. Miguel Ángel Toto Toto. Dulce Isela Toto Toto. Victoria Toto. Juan Grajales García. Por Petra Hernández. Los saluda desde Tamaulipas. Muchas gracias Petra Hernández. Desde Tamaulipas. Vianney Selene. Pide por la salud de su nieto. Gregorio Torres Pelayo. Carlos Hernández. Pide por la salud de sus tíos. Y primos. Nos escuchan en San Andrés Tuxla. Por Rocío Alfonso. Pide por la familia Cordero Alfonso. Por Jack Chinameca. Por Jack. Nos pide Rocío Alfonso. Pide por la familia Cordero Alfonso. Jack Chama. Pide por la familia Cheverría. Que nos escucha allá en Lerdo de Tejada. Bueno pues hermanos. Vamos a hacer nuestra oración. Vamos a pedirle a Dios que nos siga escuchando. Que nos siga bendiciendo. Casi llegamos a la mitad de esta transmisión. A cada invocación vamos a responder. Te rogamos. Óyenos. Te rogamos. Óyenos. Óyenos. Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libere, les devuelva la salud y los consuele. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Oremos también por las almas de todos los difuntos, para que Dios, en su bondad, quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos. Otorgue su premio a los que ejercerán los diversos misterios y dé la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por todas las intenciones de ustedes, que a través de estas plataformas, estamos llevando, sea realidad, su petición, su deseo, para seguir y llamar a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Todo esto, Padre Santo, y lo que queda en nuestro corazón, te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Doy una breve explicación. Por motivos de tiempo, a veces sintetizamos algunos ritos, como el canto del ofertorio. Por el tiempo que estamos en vivo, a través de la radio. Espero nos entiendan la parte litúrgica, porque es importante. Pido por Josefina Romero. Pido por Alfonso Durán, un año de haber fallecido, que nos escuchan en Cruz Tetela, municipio de Omielca, Veracruz, allá por la zona de Córdoba. Por la familia Hernández Matus, con mucho cariño, pedimos por la familia Hernández Matus. Oren, pues, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realice en nosotros, con el poder de tu Espíritu, la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Por Jesucristo tu amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para aquello hombre por obra del Espíritu Santo. Y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es, bendito es, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Pedimos por la salud y bienestar de la familia Reyes Jerónimo, Reyes Guillén, la familia Reyes Sanota y Reyes Natividad. Que Dios bendiga y los proteja, que así sea. Así sea. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el momento de que Cristo visita nuestro corazón, nuestra vida. Tal vez tú me estás viendo, escuchando y no tienes el deseo de comer el cuerpo de Cristo. Te invito a que entres en comunión con él. Ábrele tu mente, tus pensamientos, tu corazón, tu vida. Ofrécele tu trabajo, tu cansancio, tu enfermedad, tu crisis económica, ponlo en las manos de él. Déjate cubrir por su sangre preciosa que nos redime, que nos salva. Déjate ver desde la cruz del Señor como un redimido. Entra en comunión espiritual con él. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con el Santo Padre, el Papa, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nuestros hermanos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, a los que anotaron sus intenciones en la radiodifusora, por nuestro hermano Arnulfo Aguirre, Soyla Muñoz, mi hermana Marcela Aguirre, algún día nos veremos, Arcelita, ahí en el cielo. Por Arnulfo Aguirre Muñoz, Tito Cruz, Teresa Cruz, Pedro Andrade Miros, Pina Arao, Leonor Oliva, Francisca Abonza, Lidia Palma, Melquiades Mata, Julio Gallardo, Saúl Delgado, Andrés Cano Pólito, Diego Román, un año y ocho meses, Gregorio, veinticuatro años de fallecido, Ernestín Delgado Chontal, trece años, Mercedes Joaquín, Stanilao Reyes, Guillermina Ochoa, Gregorio Santiago, Abel Cruz, Victoria Herrera, Roberto Guzmán, Hilda Naranjo, Román Antonio, Janet Rayo, Rosario Santiago, Sergio Santos, Ricardo Fararoni, Enriqueta Cervantes, Miguel Ángel Toto, María Victoria Toto, Dulce Isela, Gerson Jasso, Narciso Chapol, Martín Edgar Vidal, Pedro Mesa, Alicia Villegas, José Castilán, Victoria Herrera, Roberto Guzmán, Anselmo León, Rosario Santiago, que el Señor lo tenga en su santa gloria y que descansen en paz, que así sea. También por Ernestina Delgado Chontal, Josefa Chontal Pérez, Faustino Ventura, Paula Llano, Alfredo Delgado, María Escribano, Román Bucheta, Guillermina García, Francisco Sixtega Antemate, que descansen en paz, que así sea. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y no los mencionamos hoy por nuestros padres. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos con esta fe inquebrantable y con la conciencia de que soy Hijo de Dios, vamos a decir, Padre Nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Señor, líbranos de todos los males de esta pandemia. Concede paz a nuestras vidas y a nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Pedimos por Morales Lara Rey Iván, saludos desde el equipo de Acayucan, gracias. Por Iván, gracias. Alejandra Sixtega, pide por su padre. Por Francisco Sixtega Antemate, que descanse en paz. Por Roset Bustamante, acción de gracias. Por Rosendo Jara, por la familia Jara Bustamante, desde San Andrés Tuxla, gracias. Moisés Temix, pide por la salud de todos los enfermos COVID. Y la familia del señor Carlos Carrasco, que pide por la familia Carrasco Enríquez. La acción de gracias de Milagros Hernández. Bere Cano, por la familia de Chachacano. Alejandro Aparicio, pide por la familia Apólitos y por su hija. Verónica Jiménez, lo escucha desde Jaltipan de Morelos, pide por la familia Jiménez Martínez. Bendiciones Jaltipan. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En la sana distancia, dense la paz fraternalmente. En la sana distancia, dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Súmergete en la sangre preciosa de mi Señor y siéntete amado. Y aunque hayas pecado, arrepiéntete y siéntete perdonado. Siéntete redimido, porque Dios se fija en ti. Verónica Jiménez, que nos pide por la salud de Daniela. Prieto González. También pedimos por Charly Manuel Gutiérrez, que pide por su familia. Por Isaac Martínez Jiménez. Por un año más de vida de Abigail Martínez Manzano. Por Pablo Prieto, que pide por el eterno descanso de Lucio Prieto. Que así sea. Este es Cristo, el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para estar en mi alma. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí al recibirte en comunión. Y saborear tu corazón. Pues estamos llegando a la parte final de esta transmisión. Con mucho cariño vamos a hacer nuestra oración final. Y agradecer a todos ustedes su preferencia, su permanencia en esta transmisión de la misa por radio, en la misa por Facebook y pronto estaremos en la misa por YouTube. Suscríbase a nuestro canal arnmultimedios.com.mx o arnmultimedios nos escuchan y nos identifican con el logo del conejito de los Tuxla y la cabeza Olmeca, nuestra cultura. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros prójimos. Padre bueno, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios y en esta bendición va nuestro deseo de que usted tenga salud, que su economía sea próspera, que sus familias sean unidas, que su corazón encuentre la paz, el amor y la auténtica felicidad que viene del Señor. Agárrese de la cruz de mi Señor, porque recuerde, como decía el poema, decía el poema, en la cruz está la vida y el consuelo. En ella solas es el camino para alcanzar el cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un saludo a mi hermano Manuel, mi hermana Anelita, que está allá en Veracruz, escuchando esta frecuencia. Bendiciones. Paz y bien, y cedo micrófonos a cabina. Agradezco al equipo técnico de transmisión y de enlace, para que todos sigan el próximo domingo la transmisión en vivo. Cedemos un micrófono a cabina. Hugo, bendiciones. Niña que nació limpia de pecado. Niña que no murió, sino fue llevada hasta Dios. En ti, niña hermosa, el verbo se encarnó, y dejaste de ser niña, y eres madre de Dios. Amén. Amén. Amén.